Tenemos un caso muy especial en esta ocasión amigos No tanto por la unidad en sí, sino más bien porque hubo algunos cambios importantes en la sección Porque bueno, ya lo explicaré ahorita un poco más adelante Pero bueno, sobre todo el cambio principal es en la Tier List resplandeciente Hubo cambios ahí, de hecho bueno, en los comentarios encontrará toda la descripción de la Tier List resplandeciente Como lo hago siempre en todos estos videos Ahí explico los cambios a mayor detalle O al final del video pues verán cuál fue el cambio más importante Pero sí, es por eso que este video es especial Porque a partir de ahora tenemos cambios importantes Y se van a quedar ya también para videos posteriores que sigan Y de hecho estos cambios también se van a aplicar a videos anteriores de la lista resplandeciente Entonces por favor estén atentos a eso Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lee Oster Bienvenidos a la sección resplandeciente Así es, ya llegó temporada de héroes resplandeciente Esta sección va dirigida para las personas que todavía están pensando Si vale la pena comprar este mes un pase del Fate Pass O sea que no lo están comprando de una manera recurrente O para las personas que se quieren comprar los héroes resplandecientes por separado Recuerda que después de la fecha de obtención de un héroe En la pestaña de la tienda en donde puedes comprar héroes resplandecientes Te puedes comprar uno ya por separado Una vez que se acabe la fecha Solo recuerda que para hacerlo necesitas tener un Fate Pass activado Eso es muy importante Si no lo tienes no vas a poder comprar héroes por separado Desafortunadamente esperemos que eso cambie en algún futuro Como pueden ver hoy tenemos un caso especial Porque tenemos una mujer hermosísima Que me da mucho gusto ver Tenemos a Tana Entonces bueno, vamos a comenzar Bueno, como pueden ver aquí está Tana Personaje de Sacred Stones Ya tenemos otro de Sacred Stones Solamente teníamos a Erika creo Entonces que bien que le estén haciendo caso a este juego Creo que puede haber varias opciones resplandecientes por ahí Bastante interesantes Entonces tenemos en esta ocasión un arte basado en Lion's Alphamer Bastante curioso porque de hecho Erika también fue de Lion's Alphamer Erika y Tana son mejores amigas De hecho entonces está muy bien que las dos sean un par Son par de haditas que me ponen horny La verdad es que a mí me encanta Tana Entonces que bueno que ya se concibió un arte resplandeciente Pero bueno, el arte es subjetivo amigos Entonces vamos a hablar de la unidad Vamos a hablar de la clase y de la rareza en la que se encuentra Vamos a hablar de qué es que extrae Porque puede ser que alguna de estas valga la pena comprarla Para legarla Vamos a hablar de en qué banners aparece Y al final vamos a colocarla en una tier list La tier list resplandeciente que como expliqué anteriormente Va a tener cambios Entonces va a ser importante que la miren La vamos a colocar ahí Y bueno, en esa tier list colocamos los artes resplandecientes Para ver cuáles son a los que más le puede sacar provecho No significa que sean los mejores héroes Es nada más cuáles son los que más vale la pena comprar Esencialmente Entonces pues puedes checarla Siempre está al final de todos estos videos Vamos a hablar de la fecha de obtención de Tana Como pueden ver a mi lado la tenemos Para los suscriptores del Face Pass Que tengan un Face Pass activado por estas fechas Se la van a conseguir completamente gratis Del 25 de febrero del 2021 Al 9 de marzo del 2021 Si tienes el Face Pass activado por estas fechas La vas a conseguir completamente gratis Todas tus héroes Tanas que tengas Se van a volver también resplandecientes Y este skin prácticamente no lo vas a perder nunca Porque es algo que siempre me andan preguntando No, ya lo compras prácticamente para siempre Si te pagas el Face Pass el día que estoy subiendo este video O durante los siguientes días Todavía no te vas a conseguir a Tana resplandeciente Te vas a conseguir al héroe pasado Que fue Ike El Brave Ike específicamente Entonces fíjate que día vas a pagarte tu suscripción Para ver cuántos héroes resplandecientes alcanzas Porque si te la compras hoy O durante los siguientes días Vas a conseguirte a Ike Vas a conseguirte a Tana Y probablemente te alcances a conseguir Más héroes resplandecientes Porque de hecho febrero es un mes más corto Tenemos aquí en medio los stats de Tana Así se vería Tana con el arte resplandeciente Obviamente no tiene arma equipada No tiene IVs positivos ni negativos No tiene skills Vamos a hablar ya de la unidad en sí Vamos a comenzar con su clase Tana es una unidad de lanza azul Es voladora Es una clase aburrida la verdad Y pues bueno ya saben lo que opino de esta clase Desafortunadamente no muchas unidades brillan Y de hecho Tana se ha quedado un poco en el olvido Desafortunadamente precisamente por ser de esta clase Yo creo porque en realidad no es tan mala Siempre lastima mucho tener una clase bastante saturada En esta ocasión pues bueno Yo creo que eso le ha afectado bastante a Tana Conseguirse un resplandeciente Pues ya tiene una ventaja sobre algunas otras unidades Esperemos saber en algún futuro Si nos dan más héroes específicamente de esta clase Que sean resplandecientes Y pues a ver quién termina siendo la mejor Tana es una unidad que está en rareza Cinco estrellas Pero bueno Si muchos no lo saben O muchos todavía no están enterados Tuvimos un cambio mega importante En las invocaciones en FEI Y por eso es que de hecho Toda la TRL es resplandeciente Cambió y muchas cosas aquí Tenemos algo nuevo La taza especial de cuatro estrellas Que pueden ver que está ahí En los banners En los que aparece específicamente Muchas unidades antiguas Sobre todo las de generación uno Y generación dos Casi en su mayoría Pácticamente tuvieron una baja de rareza Entre comillas Son más fáciles de conseguir Ahora No son tanto como si fueran unidades De rareza cuatro estrellas Porque de hecho no De hecho sigue siendo algo complicado Conseguirse a estas unidades Específicamente Pero ya no tanto Ya va a ser más común Encontrar a estas unidades Invocando De hecho a casi todas Por lo menos los que tienen Arte resplandeciente Que estén enlocadas En las cinco estrellas Hasta el momento Es más fácil Encontrártelos ya Invocando Entonces A partir de ahora Va a ser más fácil Invertirle a estas unidades Lo vuelvo a repetir No tanto como si fueran De rareza cuatro estrellas Pero ya es un paso adelante Y estoy muy muy contento Con él Muy agradecido Con Intelligent Systems Porque de hecho Creo que esto si fue una solución Porque intentaron Solucionarlo Entre comillas Con los regresos semanales Pero no resultó muy bien De hecho Que siguen siendo buenos Los regresos semanales Pero creo que esta fue Una gran solución Entonces bueno Tana aparece específicamente Ya en todos los banners Para todas estas unidades Que estén en Taza Especial Siempre va a aparecer Abajo un asterisco Donde diga Taza Especial Cuatro estrellas Específicamente para todas Y también para los Héroes resplandecientes Pasados Que bueno Esos videos ya los hice Entonces no puedo ir A corregirlos Pero bueno Todos prácticamente Ya aparecen en esta Taza Especial Vamos a hablar De sus skills Porque de hecho Creo que si hay algo Interesante aquí En esta ocasión Vamos a verlo Afortunadamente Tana tiene una lanza Personal Que de hecho Ya tiene refinamiento La lanza está bien No me parece increíble Pero es funcional Entonces por esa parte Está bien Arcoiris Lunar Que es un especial Muy bueno Si Pero bueno No vas a alegarla Por esto Porque este especial Te lo encuentras En las unidades De pool De tres o cuatro estrellas Veldef 2 Que es una esquila No es buena Entonces olvídenlo Pero tenemos La skill Que tiene Tiene guía Y de hecho Guía sigue siendo Una skill Bastante rara Y es muy buena Habrá que ver Si tienes alguna unidad Que necesite guía Puede ser de hecho Una buena idea Conseguirte una Tana Para alegarla Específicamente Considéralo Porque lo vuelvo a repetir Esta skill No es muy fácil De obtener Porque todavía No está en una unidad De greales Y tampoco de pool De tres o cuatro estrellas Específicamente Esperemos que ya esté Próximamente Porque la verdad Es una skill Bastante buena Y ojalá Ojalá Ya la metan Tana tiene valor De fodder Específicamente Por esta skill Pero solamente esta El arco iris lunar Y la veldef 2 No Y bueno La lanza es personal Entonces no se puede Legar específicamente Vamos a hablar De los banners En los que aparece Tana Para ver Que tan fácil Puede ser Invertirle A la unidad Afortunadamente Para Tana Aparece En dos regresos Semanales Específicamente Porque los regresos Semanales Van a seguir Y todo Incluso no van a Desaparecer Aunque hayan Trados Toda la tasa Especial Aquí van a Aparecer De hecho En focus Entonces Esa parte Está muy bien Si van a estar Apareciendo en rareza 5 estrellas Pero incluso En los focus Van a estar Todavía Las tasas Especiales Entonces Puedes tirar En un banner De regreso Semanal E incluso Te puede salir Comunidad focus O comunidad De tasa especial Eso queda A bastante Consideración Amigos Estén bastante Atentos Por esto De la tasa Especial Porque fue Un gran cambio Lo vuelvo a repetir De hecho Voy a decir Un dato curioso El día Que estoy subiendo Este video Está este Regreso semanal Específicamente Entonces Va a estar Todavía la semana Si te vas a Comprar a Tana Puede ser buena idea Tirar en ese banner Para conseguir Demers Entonces Pues fíjate Fíjate Si puedes Le Tana Inés Su hermano Y Elincia Entonces Bueno De hecho Es un banner Bastante decente Por Elincia Elincia Es muy buena Unidad Tana Está bien Inés No mucho En realidad Pero bueno Está bien Este regreso Semanal Creo que Está más fuerte El otro En el otro Tenemos a Tana Héctor Y Lucas Lucas No es una unidad Buena No voy a hablar De él Pero Héctor Está ahí Y Héctor Es básicamente Foder De Distant Counter Entonces De hecho Este regreso Semanal Puede ser interesante No sé Cuando vaya a regresar Ese Tendrás que buscarlo Por tu cuenta Pero bueno Ya vas a poder Tenerlo Para considerarlo Taza especial Taza especial Taza especial De 4 estrellas Prácticamente Están todos Los banners Solamente Que bueno Solamente Va a poder Aparecer En este tipo De taza especial Que es como Si fuera Una unidad De 5 estrellas Básicamente Pero no te rompe El rate De 5 estrellas Prácticamente Así lo podemos Considerar Entonces bueno Una vez ya hablado De las skills De la unidad De los banners En los que aparece De la rareza De la rareza De la unidad Queda decir Vale la pena Comprarse A Tana Resplandeciente Pues bueno Creo que a partir De ahora No hay compras Tan malas Para héroes Resplandecientes Obviamente Hablando de estas unidades Que son de rareza 5 estrellas Pero que están En taza especial Creo que a partir De ahora Ya no Hay compras Tan malas De hecho Todas me parecen Decentes Porque lo vuelvo A repetir Esto es bastante Importante Porque esto Significa que de hecho Ya puedes invertirle Mejor O con más seguridad A estas unidades Porque ya no van a ser Tan raras Ok Que no sean tan raras No significa Que vayan a ser fáciles De obtener Eso es bastante Diferente Pero creo que yo Ya me animo Más a invertirle A este tipo De unidades Sin miedo De hecho Creo que ya vale la pena Invertir incluso Skills premium Porque puede ser Que de hecho Tengas bastante suerte Y te empieces A conseguir más De estas unidades No solamente con Tana Específicamente hablando También con casos Anteriores Como No sé Eldigan O también Como incluso Sanaki O Minerva Que eran héroes Que ok Estaban ahí Pero no No eran muy buenas Ahora creo que sí Creo que ya va a valer La pena Comprarles De los desplandecientes Porque van a ser Compras bastante decentes Si te la vas a conseguir Porque ya te compraste El Fade Pass O lo vas a tener Activado ya Pues de hecho Me parece bien Puedes aprovecharla Incluso nos dieron Un manual Hace bastante poco Si lo tienes todavía Ahí Si no lo has llegado Pues bueno Básicamente ya es un Merge gratis Para Tana Entonces bueno Fíjate muy bien Si te la vas a querer Comprar o no Y si te la compras Si te la consigues Pues bueno Creo que está Bastante bien De hecho Bueno una vez ya Hablado de esto Vamos a lo que nos truje Vamos a pasar A la Tilde Resplandeciente Porque de hecho Bueno creo que sí Hubo cambios Pero se sigue entendiendo Bastante bien Vamos a pasar a ella Como pueden ver La tenemos justo Aquí Y como pueden ver El principal cambio Es que ya no se divide Por letras Antes estaba S, A, B y C Ahora se divide Por estrellas ¿No? Estrella dorada Estrella plateada Y estrella de bronce Prácticamente Creo que ya Todas las compras Aquí son buenas O a lo mucho Decentes Como pueden ver Se juntaron La sección B Y la sección C O sea La sección decentes Y de colección Se juntaron Prácticamente creo que ya Valen lo mismo Las unidades Que estaban en B y C Ya todas estas unidades Van a ser Más fáciles de entrenar Y más fáciles De invertirles skills O más fáciles De conseguirle merge Creo que ya Todos se volvieron decentes De hecho Entonces me parece Buena idea Que si te conseguiste Alguno de estos Pues puedas invertirle más Porque de hecho Se van a volver Mucho mejores Con el tiempo Y pues bueno Los banners De regreso semanal Siguen ahí Y muchos están aquí Entonces siempre Puedes ahorrar Orbes Y tirar En un regreso semanal Y pues vas a sacar Bastante provecho De eso Porque vas a conseguirle Muchos merge A muchas de estas unidades Obviamente Las unidades que están En reales a 3 o 4 estrellas Van a ser por default Mejor Porque son más fáciles De conseguirle merge Naturalmente Y pues bueno Las unidades que tienen Estrella dorada Es porque Pues prácticamente Son las mejores Entonces bueno Aquí está el cambio Especialmente Ya para la siguiente No voy a explicarlo Con mucho mucho detalle En mi comentario En donde tengo La tir de resplandeciente Puedes verla Y puedes leer Porque cada personaje Está aquí Vamos a decir Una conclusión final Como siempre Tana es un héroe Que está decente Tampoco lo considero Una unidad Super mega buena O una unidad Super mega única Pero cumple Cumple La ayuda Le va a venir Bastante bien Lo de los stats extra Y pues bueno Como prácticamente Va a ser una unidad Más común Ahora Me parece Que está bien Comprarla O está bien Obtenerla Si ya tienes El fake pass Lo vuelvo a repetir Tendrás que fijarte bien Cuando te compras El fake pass Para ver Cuántas unidades Te consigues Pero Pues yo creo Que ya vas a poder Hacerlo Con un poco menos De miedo Porque aunque Te consigas unidades Enlocadas En 5 estrellas Pues vas a poder Sacar provecho De eso De hecho Entonces Me parece que está bien Obviamente No es una unidad De rares A 4 o 3 estrellas Esperemos que Para el siguiente Héroe resplandeciente Ya tengamos Uno de esos Porque ya llevamos Bastante tiempo Sin uno Y eso siempre Me preocupa Bastante amigos No se lo pueden imaginar Aunque debo de admitir Que por lo menos Ya no tanto Como anteriormente Entonces Bueno amigos Espero que este video Les haya gustado Que les haya servido Sobre todo Para tomar Alguna decisión Como siempre La lista de reproducción Está al final De todos estos videos Por si quieren ver Algún video De algún héroe resplandeciente Que esté aquí Por si a alguno Les interesa Pueden checarla Ahí está la lista Resplandeciente Nos vemos dentro De 15 días Amigos Hay que ver El siguiente héroe resplandeciente A ver de que clase Es específicamente Y pues a ver En que arte Tiene basada Su ropa Porque de hecho Hace un rato Ya no tenemos Héroe de muspel No hemos tenido uno Desde hace un rato Entonces Estaría bien ver Uno de muspel O incluso Otra hada pesadilla Puede ser Hace un rato También no tenemos Una de esas Únanse al discord Más chafa que hay De todo fe En el internet El link está en la descripción Si te unes hermano Probablemente Deje de estar Menos chafa Entonces Espero verte ahí Yo soy Leoster Yo me voy a soñar Con Tana Porque por Dios santo Que mujer tan hermosa De verdad La amo La amo En serio Cuídense mucho Nos vemos Bye Música 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 Gracias por ver el video.